PIN PON PUM ¿Cuántos años de casados tiene una pareja al cumplir sus bodas de oro? 50 Sí, correcto ¿En qué columna del juego de ruletas se encuentra el número 9? En la de abajo Tercera ¿Cuántos automovilistas suben al podio al final de una carrera? 4 No, 3 ¿Cómo decimos 10 en inglés? 10 Sí, correcto ¿Cuántos lados tiene un pentágono? 5 Sí, correcto Si enero es el 1, ¿qué número debes de septiembre? El 9 Sí, correcto, no temblando ¿Cuántos años suben a una década y media más un lustro? No sé, 20 Una década y media más un lustro ¿Cuánto dijo? Sí, correcto Cuando decimos todos contentos, ¿cuántas letras usamos? 5 No, 14 ¿Qué día de marzo se celebra el Día Mundial de la Mujer? Octubre, no ¿Qué día? ¿Qué día? Día, 14 No, 8 ¿Cuántos metros cubrimos en un kilómetro y medio? ¿Metros? 1.500 1.500 ¿Cada cuántos años se disputan los Juegos Olímpicos? 4 Sí, correcto ¡Eh! ¡Ay! Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo ¿Cuántas respuestas correctas para Gonzalo? 6 para Gonzalito 6 para Gonzalito Gonzalo, puede ir saliendo, por favor Puede ir saliendo mientras va ingresando Fernando 6, ¿me dijiste? Sí, señor Bien, entonces Fernando deberá superar Con 7 se lleva 10.000 pesos y es el gran campeón de distracción Ay, vamos Con 6 se empata y nos complica la vida porque hay que subir y bajar Y con 5 queda absolutamente afuera A ver un poquito de imágenes de Gonzalo de cómo lo castigaron recién ¡Muy bien! Hermosas las imágenes de Gonzalo y ahora ya está listo Fernando para someterse Tiene que superar las 6 preguntas correctas Con 7 usted es el campeón de distracción y se lleva los 10.000 pesos Le quiero decir que está siendo sometido por Nicolás y por Paula Fukujara Que es la subcampeona nacional de ping pong ¡Bien! Paulita Compasión Compasión No, compasión, compasión no, compasión le va a dar Por eso, compasión Bien, estamos listos, gracias chicos por venir nuevamente Les queda un segundo castigo, es el de Fernando Vamos Fernando, un minuto para vos Todo listo, comenzamos Acción En Argentina, ¿qué día de febrero se celebra San Valentín? 14 Correcto ¿Cuántas unidades debo sumarle a 5 para tener una docena? 7 5 para tener una docena, 7, correcto ¿En el juego de truco cuál es el mayor puntaje posible del envido? 33 Correcto ¿Según la canción cuántos amigos quiere tener Roberto Carlos? Un montón No, un millón En el póker tradicional ¿Cuántas cartas en la mano tiene cada jugador? 4 No, 5 ¿En qué año el hombre pisó la luna por primera vez? Me mataste 69 No lo maté En la quiniela, ¿qué número es la niña bonita? 15 Correcto ¿Qué cantidad de símbolos hay que alinear para ganar el Tastetí? 3 3, correcto ¿En qué año se celebrará el bicentenario de nuestra independencia? 1986 No, 2016 En la ruleta, ¿cuál es el número negro más alto? 35 35 ¿Qué día de diciembre se celebran los santos inocentes? 31 No, 28 ¿Cuántos son los actuales integrantes del grupo musical Eru Thier? 4 No, 5 Tiempo, tiempo, tiempo Pará, pará, dale suspenso, no me digas cuántas Pará Ay, Dios ¿Cuántas eran las tuyas, correctas? 6 6 Vos tenías que hacer 7 para ganar El horno ¿Habrás hecho 7? Señoras y señores Fernando tiene 5 5 5 respuestas correctas, lamentablemente, Fernando 5 respuestas correctas Así que le despedimos a Fernando con un aplauso Y le damos un aplauso más grande aún Para los 10.000 pesos de Gonzalo Que es el ganador de la distracción